Le preguntamos a las personas si merecen ir al cielo. Soy buen esposo, soy buen padre, soy buen hermano, buen hijo, buena persona. ¿Cómo no voy a merecer el cielo? Yo soy bueno, mamá, bueno con mis hermanos. Ayuda a las ancianas, a las personas con dificultades. No, no merezco el cielo. Hago misiones, comparto las escrituras, evangelizo. Lleno de esperanza a muchas personas con el mensaje. Yo merezco el cielo. No merezco el cielo porque cometo errores, porque peco constantemente. No merezco el cielo porque no merezco compartir mi eternidad con Dios. Solamente por creer que soy buena persona y que he hecho cosas buenas aquí en la tierra. No merezco el cielo, pero tengo la oportunidad de ir a Él. Porque hubo un hombre, un hombre que renunció a todo y nació de una virgen. En las peores circunstancias, en un pesebre. Creció como un niño tal cual como tú y yo crecimos. Creció en sabiduría, creció en inteligencia, creció en estatura, creció también en gracia. Fue tentado en todo y nunca pecó. Fue traicionado, fue herido, fue lastimado, insultado. Y aún así decidió cargar con la vergüenza y morir de una manera indigna que no merecía morir. Fue latigado, fue coronado con espinas, sus prendas fueron rifadas. Fue burlado, escupido, golpeado y fue clavado en una cruz. Dios murió en una cruz de la manera más dolorosa posible sin merecer eso. Y gracias a ese acto, ese acto de amor, hoy puedo ser salvo. Hoy puedo ir al cielo porque fui perdonado, fui restaurado. Y fui redimido y justificado ante los ojos del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito a morir. Que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna.